Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señorita Doña Yurena Hola, muy buenos días, le llamo del departamento de la compañía de crédito Vamos a ver, me han pasado un informe referente a un dinero que parece ser que se anuló la tarjeta Pero quedaban pendientes ahí, pues digamos, unas comisiones de la tarjeta que no se abonaron ¿Que no se ha abonado? Sí ¿Que yo no me he pagado? Bueno, parece ser que, vamos a ver, la cuestión está en que usted, cuando se... ¿Por qué se ríe? Hombre, porque son ustedes los que me han quitado a mí dinero de más y ahora resulta que yo no he pagado unas comisiones ¿De qué comisión estamos hablando? De la comisión de mantenimiento de la tarjeta, no es ninguna comisión ¿De cuánto dinero estamos hablando? De 24 euros, que es lo que nos tiene usted que abonarlo ¿Que esto tengo que pagarlo yo? Sí, usted, claro, por supuesto Pues me lo mandan por escrito, porque vamos, lo que voy a hacer es denunciarle Porque ustedes lo que son es unos impresentables, ¿sabes? Sí, sí, usted... ¿Te parece bien así? No, no, a mí me parece perfectamente y le voy a decir una cosa, señor Me alegro Le voy a decir una cosa, señor, y la veo, digamos, primeramente siendo un poco vulgar hablando ¿Vulgar? Sí Vamos, ¿me puede decir su nombre y apellido? Sí, coge usted mi nombre, por favor Sí, por favor Dígame Don Juan Carlos Fernández Juan Carlos Fernández, ¿qué más? Sánchez, soy el responsable del departamento financiero Sí, el responsable me ha llamado vulgar también No, no, yo no le he llamado vulgar, simplemente le estoy diciendo... No, 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 no me ha llamado vulgar Lo que le voy a decir es otra cosa, señora Sí, 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 sí Mire, primeramente, primeramente, lo que hay que tener en esta vida es clase y saber... ¿Le quita el manos libres, por favor? ¿Perdón? ¿Puede quitar el manos libres? No, el manos libres no le quito porque estoy en mi despacho y no me va a ordenar usted a mí como tengo que estar funcionando en mi trabajo Oiga, no me cuelgue Llama otra vez Vamos ya, vamos ya Sí No se la vuelva a ocurrir... ¿Cómo? ¿Cómo dice usted que no me vuelva a qué? ¿Que no vuelva a qué? A colgarme el teléfono A colgar el teléfono, a colgar mi teléfono, yo colgo mi teléfono cuando yo lo crea necesario Llámala otra vez, muy bien, me encanta ¿Qué quiere? ¿Que lo denuncie por acosto también? ¿Le dice que no tengo nada más que hablar con usted? Grosera Vale, de acuerdo ¿O quiere que lo denuncie por acosto también, Juan Carlos Fernández Sánchez? Como no te hace un hombre, se va a enterar Le voy a decir... Ahí va Vamos, llámala otra vez, corre ¿Se puede saber qué quiere? Le pido, por favor, que tenga educación y que no me corte el teléfono que no tiene... Que no tengo nada más que hablar con usted, con una persona que me llama a mí de esta manera Yo no tengo nada que hablar con usted ¿Pero cómo puede ser usted? ¿Usted me llama a mí a reclamarme a algo que no tiene nada que reclamarme? ¿En base a qué me le botaron ese dinero? ¿En base a qué? ¿Dígame en base a qué? Déjeme terminar la base porque se lo voy a decir, señora Cutre Sí, dígamelo, por favor Se lo digo Usted, aparte de que es una persona cutre Cutre Sí Como palabra suena, cutre Estamos hablando de 26 euros más 87 euros de mantenimiento que tendrá usted, cabrón Que me los va a pagar usted como soy ¿87 euros? Usted, vamos, es que vamos, o sea, le digo, yo no tengo nada más que hablar con usted Le voy a bloquear las cuentas bancarias Me va a bloquear las cuentas bancarias Usted es un flipado Vamos, se va a enterar Vamos, es que vamos José Sí ¿La tienes por ahí o qué? Que se fue al bar Acércamela un momentito que la quiero dar un saludo Espera, espera un segundito Te oyes, te oyes Yurena Sí Que te estamos gastando una broma de parte de José, tu compañero de despacho Sí, sí, mi jefe, mi jefe ¡Ah, es tu jefe! Es mi jefe La madre que lo parió Sí, la madre que lo parió, ¿sabes? ¿Cómo estás, bonita? Pues más tranquila, porque ya yo me iba al banco, ¿ya? Te ibas para el banco, ¿no? Ya me iba al banco, ¿ya? Bueno, que sepa que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadenadial De parte de José, tu jefe, con todo el cariño Te hemos gastado una broma aquí en el programa Soy Isidro Montalvo Y que nada, que te lo tomes con tranquilidad Que ya está todo líquida en la financiera ¿Vale, bonita? Pues nada, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Venga, un besote muy grande Bueno, hasta luego Chao, bonita, chao Chao, 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 ese crédito Cada mañana En Cadenadial Cada mañana En Cadenadial ¿Sí? El señor don Rafael Sí, sí Hola, muy buenos días Le llamo de la sucursal central de viajes Sí Vamos a ver, usted hizo una reserva de seis billetes Destino, tiene usted Madrid Gran Canaria, Madrid Y luego sale usted por la noche a La Habana Sí, sí Vale, perfecto Vamos a ver, le quiero comunicar De que hay un problema en el avión De dirección a La Habana Sí El problema es el siguiente Al no ser vendidas todas las localidades Y asientos del correspondiente avión Tenemos que comunicarle De que el billete No puede ser aceptado Por el precio que lo compró usted Sí Entonces hay que cambiar de avión Y tendrán ustedes que abonar Un complemento ¿Un complemento de cuánto? Pues le cuento ahora mismito Los cinco adultos más la niña Son en total 3.265 euros ¿Pero qué me está diciendo usted? ¿Usted sabe lo que usted me está diciendo? A mí me da igual Me montan en otro avión Donde sea Pero yo me voy por el precio Que pague el hombre Sí, pero es que Vamos a ver, señores Yo les estoy explicando A todos ustedes A los que les están pasando Este tipo de problemas Y es que Miren, me da igual Lo que usted me esté explicando Yo a ustedes Si me dicen eso hasta ahora Los denuncio y punto No, pero usted a mí Me va a disculpar Porque me está usted empezando ya a amenazar Y yo estoy hablando con usted Eso para empezar No, no, no Es que el problema no es suyo Yo siento que usted Como persona No es suyo Pero la compañía Porque me parece esto Vamos, fuertísimo Me entiendo Porque es que yo Por ese precio Como usted me está hablando Pertería mi pasaje Porque yo Si hubiese sido por ese precio No hubiera viajado ¿Me entiende? Vamos a ver Ustedes han cogido unos billetes de avión Para Las Palmas, Madrid Y luego desde Madrid Salido a La Habana El problema está En que no hay avión Suficiente completo Para que se pueda marchar usted Para La Habana La solución a esto es O usted pone una reclamación Directamente a la compañía Y al mismo tiempo a nosotros Para que nosotros Podamos darle Digamos, notificación De que hay una reclamación Y por otra parte Le puedo explicar lo siguiente Tenemos vuelos de carga Sí Que salen al día siguiente Por la mañana En el cual podríamos Incluirles a ustedes ahí Pero vamos a ver ¿Y el vuelo de carga ese ¿Cómo es ese vuelo de carga? Nosotros tenemos unos destinos Diarios de La Habana Donde va correspondencia Donde va valija Donde van, digamos Cierta, digamos Carga que tenemos Directamente con La Habana ¿Usted optaría Por ir en un avión de carga? No, no Yo eso me lo tengo que pensar Porque yo soy De los seis pasajes Soy uno Tengo que hablar con los demás ¿Me entiende? Además, que usted Me podrá dar las opciones Y se lo agradezco Que usted me dé una opción Pero ya me están Buscando un avión de carga Yo no sé con cómo Es un avión de carga Yo voy con una niña pequeña De tres años ¿Me entiende? Entonces yo no le puedo decir Le cuento La niña podría ir perfectamente Donde va el comandante de vuelo Que sin problema La niña al ser un menor Podríamos ponerla allí sentada Para que fuese bien atendida Que no, que mi niña Mira, mi niña tiene que viajar conmigo Que yo, mi niña No tiene que ir con nadie, hombre Que me está diciendo Déjeme Explicarles Y con la tensión, señor Con la tensión Y con, digamos Con la agresividad En esta parte de usted De no comprender las cosas No vamos a solucionar nada Yo lo único que le digo Déjeme terminar Con esto termino Y si no quiere usted Vuelva a hacer la reclamación Usted donde tenga que hacerla Y no voy a discutir con usted Porque yo no tengo por qué Discutir con usted Oiga Es que me está usted empezando Ya a calentar Perdóneme Simplemente le digo Que en el avión de carga Perfectamente Pueden ir ustedes Los cinco adultos Con unas banquetitas Le sacaríamos unos bocatitas Bastante bien De pancetitas muy ricos De esta manera Le voy a pasar un momentito Con el departamento Pero antes Escucha esto Que dentro de poco Lo vas a bailar ¿Cómo estás, hermano? ¿Quién es? ¿Cómo estás? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes quién soy? Mira cómo me lo lanzo Mira, mira, mira Cómo te lo hago ahora ¡Sabor! Te paso un momentito Con alguien que te viene a saludar ¿Qué pasó? Saludar aquí a Rafael Hombre Esa musiquita ¡Vamos! Mira Mira, la Juana La Juana La Juana Rafa Sí Soy Isidro Montalvo Del programa Travete de Cadena Día El que me ha dicho Rosy Que estás todo el día Dándolas unas cañas Allí en la oficina Y dice Vamos a darle un toquecito Con los billetes de avión Que este no se nos va Para la Habana Vale, vale Pues un saludo Y que siga con tu broma Que nos hace reír A unos cuantos en España Aquí todos los días Por la mañana Pues bueno Pues un abrazo muy grande A esa Habana Que está ahí Tan cariñosa Vale, vale Venga, Rafael Adiós Muchas gracias a usted A ti, Rosy Gracias Un besote a las palmas Gracias Para ti Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Hola, a mí buenas Muy buenas Mire, llamaba referente A lo del bolso este Que vende usted Para mi mujer Para hacerle un regalo Y nada Simplemente comentar Es verdad que ya usted Con los bolsos Sí Sí, ¿por qué? Sí, que sí que los tengo Digo Sí, por eso le digo Que siempre de aquí ya Con el bolso De qué color Eh, pues ¿Los ha visto anunciados? No, no Simplemente me ha dado el teléfono Mi cuñada Porque quiero hacerle Un regalito y tal Y como tampoco soy así He visto bolsos y tal Pero no No me ha gustado mucho Los que hay Por uno de sus No sé O sea, que no sabe El modelo que quiere Correcto Que no sea el modelo Por eso le estaba preguntando Que se ve de aquí ya usted Con el modelo ¿Eh? Que se ve de aquí ya Por supuesto usted Ay, es que le oigo fatal No sé por qué Sí, es que estoy en el despacho No lo sé No lo sé A ver, ¿me oye usted mejor ahora? Ahora sí Ah, perfecto Digo que se ve de aquí ya usted Eh, pues es que yo no puedo enseñar ¡Uso! ¿Oiga? Sí, es que no sé Un morgadito o algo que ¿Perdón? A ver, ¿usted qué es lo que quiere? Verlos Sí, bueno Verlos o que me informe usted un poco Porque tampoco tengo mucha idea Por eso le digo ¿Qué son? ¿De estos así con anilla? O para que ya cuando usted ya nota Que está la Está, digamos El trozo de cuero ahí Pegado No Estos son bolsos de tela Sí Con piel Ya, pero ya que por supuesto Con la piel, ¿no? Claro Sí, si no he dicho nada No sé por qué me dice que claro Pues nada Usted metase en la página Y los ve Y una cosa que le quiero comentar ¿De aquí ya cuando usted ya Nota el bolso O normalmente Están en sí Con una creación independiente Dentro de lo que es la moda De Milán? Mire, yo sinceramente Tengo esos bolsos de casualidad Ya Y aquí por supuesto Con los bolsos usted Porque no me dedico a vender nada Vamos, bien Ya entiendo perfectamente Si te estoy colocando un daquito No te estoy entiendo O sea que Si los tengo es por casualidad Y lo que quiero es deshacerme de ellos Y ya está De ahí esos De ahí esos precios Ya, ya está Ya, por eso le digo Ni más ni menos Ya, ya Porque yo no me dedico a vender Ni a hacer nada Tengo esos Vale, ya está Ya está Que me estás dando aquí Un sermón con lo de que Si no te dedicas Bueno, ya está Vale, si ya lo he entendido Yo lo que le quiero comentar a usted Que se puede aquí ya Cuando usted ya nota Que el bolso está en sí De color, digo Pues lo tiene en rosa En naranja Vaya, vaya, vaya Vaya escamocheo, eh Nada más que Contestándome sin saber Lo que estoy diciendo Es una cosa alucinante esto Dígame, dígame el color Pero qué hace ¿Está hablando conmigo O con quién está hablando? No, me refiero Que desde aquí ya Cuando está con el color O normalmente Como me ha dicho Que tenía piel Por eso decía Eh, lo de esa Ahí es rosa Ah, rosa Naranja ¿Veis? Vaya escamochero Que tienes encima Nada más que estás ahí Mire, usted me tase Y lo sé Y si quiere algo Me manda un correo Y ya está, vale Y una cosa que le quiero comentar Para verlos En caso de que me gusten Por ejemplo Me cojo dos o tres Pero a usted ¿A quién le ha facilitado A mí me lo ha dado esto Mi cuñada Que trabaja en un mercado Ahí en Cuatro Caminos Y entonces me ha comentado Dice Son bolsos muy bonitos Dice que son así de moda Y tal Por eso le estaba comentando Que se ve de aquí Ya usted Cuando usted ya tenía Para vender los bolsos Nada Estás pegada Estás pegada Estás pegada Pero que no sabes Ni por dónde tirar Es que estoy Nada más que venga A lanzarte Venga a meterte de altitud Y no sabes Por dónde puedes respirar Pero muchacha Que te estoy diciendo Que cómo están los bolsos En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas